hola mis amigas y amigos bienvenidos otro día a este canal y hoy os traigo una receta con patatas hacer ensaladilla típica española vamos allá empezamos cortando la patata en cubitos o podéis cortarla un poquito más grande y luego machacarla eso es a vuestra elección vamos a cubrir la patata de agua y vamos a ponerla a cocer y estaremos cociéndola durante unos 10-12 minutos hasta que veamos que la patata está un poquito blanda pero que no se deshaga al mismo tiempo podemos ir cocinando los huevos duros durante el mismo tiempo les tengamos la patata cocida la dejamos enfriar a temperatura ambiente y vamos a ir añadiendo los ingredientes empezamos por lo del picadillo de variantes añadimos unas cuantas cucharadas y reservamos un poquito para luego para la decoración añadimos un puño de aceitunas podéis añadirle las aceitunas que vosotros queráis rellenar de anchoa o solo de mesa y los ingredientes de la ensaladilla son un poco al gusto de cada persona si os gusta las aceitunas podéis añadir un poquito más si os gusta el pimiento podéis añadir un poquito más o restringirlo y añadir un poquito menos a vuestro gusto añadimos pimiento cortadito y en la clara de un huevo ahora vamos a añadir una latita de atún bien escurrida podéis añadirle una lata o si os gusta mucho el sabor de atún podéis añadirle dos añadimos una pizca de sal y añadimos un bote pequeñito de mayonesa podéis añadir la mayonesa comercial típica comprada o mayonesa casera con la mayonesa casera si lleva huevo tenéis que tener en cuenta en que se debe consumir en 24 horas mezclamos todo bien y como ya os he dicho podéis dejar la patata entera si os gusta encontrar los trocitos como yo estoy haciendo o machacar la patata para triturarla un poco más vamos a proceder a emplatar en una fuente o en un plato nuestra ensaladilla y ponerla bien bonita y bien decorada planamos bien la superficie con la ayuda de una cuchara y ahora procedemos a echarle una capita de mayonesa por encima ahora vamos a añadirle el picadillo de variantes que nos sobró y que reservamos especialmente para esto y para decorar lo podéis poner así esparcido durante toda la ensaladilla o a hacerlo como vosotros queráis ahora yo he laminado el huevo duro que tenía sobrante para ponerlo por encima en la decoración pongo media yema en el centro y la rodeo con unas tiras de pimiento ahora he cortado unas aceitunas por la mitad para darle otro toque a esta decoración con una servilleta o un paño limpiamos bien todo lo que pueda haber manchado el plato para que quede todo bonito ahora solo quedaría llevarla al frigorífico durante unas 4 horas aproximadamente para servirla bien fresquita y así nos quedaría nuestro plato bonito de ensaladilla esto solo ha sido una idea de presentación podéis hacerlo como a más os guste si os ha gustado regalarme vuestro like, suscribiros a mi canal, encender la campanita y dejarme vuestros comentarios ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!